Los padres de dos menores de 15 y 13 años que fueron asesinados con arma cortopostante en hecho ocurrido en la vereda Camperucho, zona rural de Valledupar, piden a las autoridades que se haga justicia. Dos menores que intentaron proteger a su madre de sujetos que al parecer intentaron abusar de ella fueron asesinados a puñal en horas de la madrugada de ayer en la finca Villanare, ubicada en la vereda Camperucho del corregimiento de Caracolí, zona rural de Valledupar. Las víctimas serán dos menores, Emel Anderson Paez González de 15 años y Humberto Paez González de 13 años de edad, hijos de la señora Carmen Cecilia González Romero de 34 años, los cuales de acuerdo a las autoridades presentan varias heridas producidas con arma cortopunzante. Estamos destrozados, estamos destrozados, yo tengo mi corazón mejor dicho, yo estaba durmiendo horas de la madrugada con mis tres hijos, cuando llegaron dos sujetos preguntando por mi hermano y nosotros dijimos que él no estaba, que no estaba en el momento, de una vez agredieron, tumbaron la puerta de la finca, estos me cogieron por el cabello, me dieron una patada, me tumbaron, ahí se mete mi hijo, el de 15 añitos, defendiéndome, que por qué se van a meter con mi mamá. De una vez me le agredaron una apuñalada a mi hijo por acá, sí. Comencé yo a gritar, yo vi a mi hijo lleno de sangre, el otro hijo mío de 13 años trató de correr y llegó el otro compañero del que andaba con ese, también me lo agredió con un cuchillo, me lo mataron, me mataron a mis hijos ahí en la finca, yo no daba para hacer nada, yo no pude defenderme y yo lo que quiero es que se haga justicia, que esos males paguen, paguen por lo que le hicieron a mis hijos, porque me hicieron unos niños inocentes, unos angelitos todavía empezando la vida y yo quiero que se haga justicia, que cojan esos males y que paguen por todo lo que hicieron, porque me mataron mis dos feladísos, el niño mío de 9 años no me lo matan porque se alzó en el techo de la casa, por eso me queda vivo mi hijo, si no me lo matan los tres. De acuerdo con las autoridades, al momento del hecho, dos sujetos ingresaron a la fuerza, los niños trataron de defender a su madre, pero recibieron lesiones y murieron. Cabe mencionar que por este hecho fue capturado Luis David Pertuz, el cual fue dejado a disposición de las autoridades competentes y está siendo judicializado. La Comisión Nacional reacciona de manera inmediata, logrando la captura de uno de los sujetos y se están desplegando actividades necesarias para dar con la captura del otro ciudadano. La persona capturada fue puesta a disposición de autoridad competente para con base en los testimonios y las evidencias recogidas en lugar de los hechos, se aplique el Código Penal con toda severidad ante un hecho tan lamentable. Ante tal situación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal Sijín de la Policía se trasladaron al sitio haciendo la inspección de los cadáveres, siendo remitidos a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valle de Upar para la necropsia de rigor. Que no dejen eso impune, que se esclarezca todo y que cojan los responsables. Hay conmoción en la comunidad vallenata por el asesinato de los dos hermanos y se pide a la Fiscalía que los responsables les calla todo el peso de la ley. Gracias por ver el video.